¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde hoy vamos a ver cómo poner iconos dentro de una gráfica para que nuestra gráfica tenga una nueva vista. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a alejarme un poco, voy a seleccionar mi información que tengo a graficar. Voy a ir al menú insertar, en la sección de gráficos voy a insertar un gráfico de columnas y voy a seleccionar este. Ahora voy a nada más a reubicarlo no, esto no. Lo voy a reubicar aquí y lo voy a hacer un poco más grande. Supongamos que este cuadro es de ventas de vehículos y en vez de tener nuestras columnas que comúnmente tenemos, quiero tener algo diferente en cada una de estas columnas. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar los iconos que quiero que reemplacen a esas columnas, entonces me voy a ir al menú insertar donde dice ilustraciones. Aquí hay algo que se llama íconos y dentro de estos íconos hay una sección que se llama vehículos. ¿Dónde estás? Estás más abajo vehículos. Vamos a pensar que vendemos, no sé, coches motos y camiones. Le voy a decir insertar. Y va a poner nuestros tres íconos aquí en mi hoja de cálculo. Déjenme moverlos un poco y ahora les voy a cambiar el color a estos íconos. Voy a seleccionar el ícono me voy a ir al menú de inicio y aquí con mi herramienta de relleno debo decir que este va a ser gris este pueden poner el color que quieran. Yo lo estoy poniendo de acuerdo más o menos a la gráfica relleno. Este va a ser anaranjado ese me gusta más y este va a ser un color azul azul ahora voy a hacer que reemplace cada uno de estos íconos por las columnas de mi gráfica voy a seleccionar mi ícono voy a seleccionar la columna que quiero que reemplace con un solo clic perdón selecciono el ícono le digo copiar control c selecciono la columna que quiero y le voy a decir control v y ya pone mi vehículo vamos a repetirlo con cada uno de estos control c selecciono control v selecciono este control c selecciono este control v ahora no quiero que se vean así porque así no me gusta cómo se ve la gráfica se deforma la imagen del vehículo lo que voy a hacer es le voy a dar doble clic para que me aparezca el formato de gráfico y con mi serie seleccionada me voy a ir aquí al botón de relleno y línea y voy a buscar una opción más abajo donde dice en aquí apilar le voy a dar un clic y vean cómo rellena con en este caso autobuses lo voy a hacer lo mismo con la moto apilar y ya las apila y los coches apilar ya puedo cerrar este cuadro puedo eliminar mis íconos que nada más nos servía para tenerlas para copiarlas y pegarlas y lo último que me gustaría hacer es que el título del gráfico sea igual a la celda A1 voy a seleccionar el título tal cual voy a escribir igual a 1 y le voy a dar enter ok entonces selecciono el título va de nuevo selecciona el título y le va a dar un clic aquí a esta celda ok selecciona el título le pongo igual y le doy un clic a esta celda para que no se enoje Excel le va a dar enter y ya registra lo que yo tenga en esta celda cuando yo cambie también se vuelve interactivo mi título control Z y por supuesto si yo cambio aquí cualquier cantidad le pongo no sé 30 mil le doy enter y vean como ya cambia mi gráfica y bueno pueden poner cualquier icono inclusive cualquier imagen y manipularlo de esta forma y pueden tener gráficas diferentes a las que comúnmente tienen espero que este les haya servido comenten compartan corran la voz déjenme sus comentarios si quieren ver temas de otra cosa de Office háganmelo saber y con gusto lo haré nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!